¿Les gustaría optimizar el tiempo que pasan en Twitter, bien sea por exigencia laboral o porque quieren tuitear más en menos tiempo? Pues buscando entre los ajustes de Twitter, me encontré que hay una forma de hacer esto. Hoy en DatoTik les hablaré de unas abreviaciones que harán rendir ese tiempito que es oro. Estas abreviaciones se pueden utilizar solo si acceden a Twitter desde un ordenador. Por ahora no están disponibles para smartphones o tabletos. Para escribir un nuevo tuit, tecleen la letra N. Si lo que desean es responder un tuit, seleccionen el mensaje y opriman la letra R. Oprimiendo la letra T, se puede retuitear un mensaje. Un mensaje directo se envía con la letra M. Con J, se desplazan al siguiente tuit y con la letra K hacia la anterior. Pero si lo que quieren es actualizar los tuits, ponen el signo dos puntos y listo. Si quieres conocer más datos TIC, no olvides descargar nuestras aplicaciones de Aldea TIC y Canal 13, disponibles en Google Play y App Store. Además, nos puedes encontrar en www.canal13.co y en el canal de YouTube Ministerio TIC Colombia. Nos vemos a la próxima.